Ahocha.info Cuando estén enfermos ya veremos que sucede Ahocha.info Los que estéis enfermos, que dejad ustedes historias, que no salgan señales. No, 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 no. No, 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 no. El otro día uno que se forzó estuvo todo el día luego... Por favor, vamos. En este caso, creo que debes salir, si efectivamente ya se promete una reunión, a ver qué es lo que ha pasado, yo no encuentro qué es lo que ha dado con ustedes, porque después ya no hablo. Y si ya ha mentido, pues yo creo que hoy ya debería empezar. Dame, dame, dame luego, porque yo voy a hacer, a ver, a la camiseta, a ver, a la camiseta. A ver, a la camiseta. A ver, espera, ven los forales. Ya están aquí. No, suben, que suben, que suben. ¿Quién no podrán? Sí, sí, es un lugar sindical. No, suben, que 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 suben. Gracias por ver el video